... Todo el mundo sueña con un amor de verano... ...pero nadie se ha despertado en una eterna primavera... ...se habla mucho del placer... ...el poder de una mirada... ...pero nadie sabe lo que es tener el deseo en la punta de tus labios... ...todos hablan de los orgasmos... ...de la belleza... ...el tiempo lo cura todo... ...un clavo saca otro clavo... ...del reggaetón lento... ...eso es porque nadie ha conocido a Carolina... ...pero yo sé... ...no, no, 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 no... ...no, no, no... ...no, no, no, no... ...no, no, no...